¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le dijo muy triste, ya ves lo que va a pasar Por culpa de un palo de ron, un riñón te voy a sacar Y le dijo muy triste, ya ves lo que va a pasar Por culpa de un palo de ron, un riñón te voy a sacar ¡Bancho! ¡Bong! Por culpa de un palo de ron, un riñón te voy a sacar Mira Pepe Por culpa de un palo de ron, tú te has buscado un mulepe Tu mujer ya no te quiere, contigo no quiere Verte que va, que va Por culpa de un palo de ron, tú te has buscado un mulepe ¡Viva para allá! ¡Viva para allá! ¡Viva para allá! Por culpa de un palo de ron, tú te has buscado un mulepe Por culpa de un palo de ron, por culpa de un palo de ron, un riñón te voy a sacar Pero que mira Pepe, mira Pepito, por Dios que es mulepe Por culpa de un palo de ron, tú te has buscado un mulepe Eso le pasa, le pasa solo a los hombres que beben ron, que beben ron de cachete Por culpa de un palo de ron, tú te has buscado un mulepe Ya no hay sol, ya no hay sol, ya no hay sol Desde que te fuiste tú, solo lluvia la mano Por culpa de un palo de ron, tú te has buscado un mulepe ¡Borrachón! ¡Borrachón!